Non-renews. Marisabel, cápsula de calidad. ¿Qué significa y qué es un non-renews? Bueno, Andrés, un non-renews es una notificación que recibes de parte de tu compañía de seguro de auto, dejándote saber que no van a renovar tu póliza una vez se cubran los seis meses de cobertura que llevas con ellos. Ay, ay, ay. Bueno, Marisabel, ¿y por qué Andrés recibiría una carta de non-renews, una notificación de non-renews? Bueno, Andrés, hay varios motivos. Uno de los más comunes, por ejemplo, es cuando tienes un récord de manejo que incrementa la prima y quizás por esa razón ellos decidan no renovarte. Otro motivo puede ser cuando tienes reclamos, has tenido reclamos altos y por tal razón ellos también decidan no renovarte. Otra razón puede ser porque te mudes de estado y si la compañía de seguro es notificada de esto, entonces ellos no te van a renovar, ya que tú debes tener el seguro dependiendo del estado donde tú vivas. Ok, bueno, listo. Ahorita el escenario sería el siguiente. Recibo la notificación, non-renews, yo igual necesito cobertura, ¿no? O sea, ¿qué me pongo yo a hacer? Claro, Andrés, mira, lo más importante es que en el momento que recibes la notificación empieces a buscar porque mientras que estás manejando tienes que estar asegurado, entonces empieza a buscar ese proceso. Una de las ventajas que tienes con nosotros es que nosotros estamos siempre al tanto de nuestras renovaciones y si es el caso de que te llegue un non-renews, pues nosotros empezamos a buscar una oferta nueva para ti. Trabajamos con más de 15 compañías en el mercado, entonces estamos seguros que si una no te va a ofrecer renovación, te podemos encontrar con otra compañía. Bueno, Isabel, muchas gracias. Mi gente, otra cápsula de calidad. Nos vemos en el próximo capítulo. Bye. Chao. 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 Chao.